¡Ay, no puede ser! ¡Mi patín de cristal! No, si el tema les va a salir increíble, los hallaron un millón de veces, tranquila. ¿Uriana, qué pasó? Nada, chicos. ¿Y esos vidrios? ¿Qué onda? ¿Esto es patín de cristal? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¡Qué horror! Juliana, lo siento muchísimo. ¿Te podemos ayudar en algo? Agarrámoslos. No, no, chicos. No, no. Nadie puede hacer nada. ¡Ojo! Para que no se lastimen los pies. ¡Vaya más para allá! ¡No! Eso es lo que yo creo que es. ¡Ay, esto hay que ir a lo que no está bien! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! No seas que suelta así. No hay momento para ahí. ¡Vamos! Perdón, Juliana. Ahora limpiamos. Vamos. No, esto es... esto es terrible. Eh, bueno, voy a buscar algo para limpiar todo esto, ¿sí? Ya vengo. Ya vengo porque no te quiero dejar sola. Sí. No, yo loiri de Francesca. ¡Ay!